Yo felicito al gobernador que haya tomado esa iniciativa y nosotros queremos proponer con ocasión a este esfuerzo declarar la autonomía, digamos, estaba piloto para evaluar a partir de ahora con indicadores todas estas iniciativas tecnológicas para el sector transporte y nuestra total disposición del gobierno nacional y de todos sus funcionarios para seguir trabajando en este tema tan importante Felicito a todo el pueblo y a los compañeros del transporte que han entendido que no es trancando las vías que se reciben eso Gobernación del Ara, cuentas claras